Amigos de DecoGarden, arriba con las escaleras, os presento a Merche, nuestro protagonista de hoy, que está en plena forma. Hombre, se intenta, acabo de cumplir los 50 años y estoy intentando llevar la vida lo mejor posible más ágil y renovada en todos los sentidos. Así que voy a ver que me podéis asesorar y ayudar. Oye, pero subir tanto... Tú no te preocupes, que al final hay una sorpresita, te recompensa. Venga, pues. Venga. Mira, has visto qué vistas más espectaculares tenemos desde aquí. Pues has dicho espectaculares y has dicho bien, ¿eh? Sí. Uy, 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 qué cosa más bella. Féjate hacia ese lado, qué maravilla, ¿eh? Ahí está, la playa de Gros, la de la Concha, Ondarreta... Vemos el tiempo que va a hacer todos los días desde aquí. Qué afortunada eres. Sí, la verdad que sí. Ay, madre, despertarse a la mañana, ¿eh? Venía al salón y ver todo esto, por favor. Una maravilla. Dice mi madre, y creo que algo de razón ya tiene, que las ciudades más bonitas empiezan por ese. San Sebastián, Salamanca y Sevilla. ¿Eh? Es posible. Es posible, ¿verdad? Es posible, ¿verdad? Es posible. Algo tendrá ahí. Algo tendrá que ver. Aquí, aquí algo sí se puede mejorar. Hombre, pues sí, mira, yo es que ya llevo ya mucho tiempo ya un poco cansada. Empezaba a hacer mis cambios a mi manera. Pues empezaba quitando la alfombra. Empezaba a ir desmontando un poco el mueble porque es que ya... Están ahí las puertas, ¿no? Sí, sí. Son cosas que he empezado a hacer un poco a mi manera, pero bueno, que se van quedando un poquito atrás. Empezaba a pintar la pared. Me faltan ahí remates. ¡Uy, uy, uy, uy! Entonces, claro. Mucho de cojarde no has visto. Sí, igual he visto demasiado, pero no llegó ya a la altura vuestra. No, este ya quería estar mirando pronto. Eso, eso, eso. Me habéis pillado ya ahí en el momento. ¿Esta niña tan bonita? Esa es mi hija, con tres añitos. ¡Qué bueno! Y bueno, pues ya está un poco desmantelado. Entonces, lo que quería era darle otro aire más actual. Vale, mucho mejor. Bueno, pues mira, ¿saben lo que vamos a hacer, Merche? Vamos a quitar el sofá, vamos a ir hablando. Estas luces también las vamos a retirar, que son ya de otra época, ¿verdad? Sí, sí, todo ya se queda ya un poquito obsoleto, como quien dice. Pues mira, ¿tienes fuerza? Sí, mujer. Sí, ¿verdad? Sí, hombre. Yo empiezo por aquí, tú por ahí. Muy bien. Pues dos, vamos suave, suave. Así que venga, un, dos, tres. Venga. Dicen que lo bueno, si breve, dos veces bueno. Pues eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a pintar bien, nos va a quedar chulísimo y encima lo vamos a hacer en un tiempo récord. ¡Qué bien! A ver, a ver, a ver, a ver. Venga, vamos a ver. A ver, Merche, una cosa importante, vamos a decirles a todos que es importante cubrir, que si no luego nos cuesta recoger y es normal, ¿eh? Una pintura de calidad y hoy para hacerlo rapidito, rapidito vamos a utilizar una turbina para pintar. Anda, eso es nuevo, ¿no? Eso es nuevo y te va a encantar. Joder. Si tienes que pintar toda la casa, bueno, esto por ejemplo es una maravilla. Yo, dedicada al rodillo de siempre, sé que me da una pequeña diferencia. En DecoGarden también nos gusta a veces enseñar cosas nuevas que hay en el mercado, ¿no? Con el rodillo, pues estupendo, pero igual, toda una casa grande, pues hombre, ayuda a la máquina, pasa hasta las máquinas, ¿no? Para ayudar a las personas. Muy bien, pues vamos a ver. Fíjate cómo lo vamos a hacer. Hemos elegido un color elegante. A mí los grises, estos azulados, me parecen que están muy... Se están utilizando mucho porque dan una sensación fresca, elegante y muy bonita. Y no se han utilizado en mucho tiempo. Entonces, ahora los verás en muchos sitios. Bueno, vertemos la pintura. Más o menos hasta la mitad. Y vamos a echar agua tibia. Agua templadita. Ah, mira. ¿Para qué? Porque a veces la pintura está demasiado espesa, para aligerar un poco. Y ahora lo que vamos a hacer es remover bien. Más de uno dirá, ¿y cómo sabemos las cantidades? Entonces, bueno, luego vamos a hacer una prueba con esta pieza. Vamos a levantar, ¿eh? Pero a ver, es una cosa como muy sencilla. Pues todo un vaso de agua para un bote de pintura. Más o menos para que te hagas un aire. Vale, vale. Bueno, ahora vamos a remover. Ya que tenemos una batidora, pues genial. ¿Que no tenéis batidora? Pues dale que te pego con la mano. Con la espátula, ¿no? Con una espátula y ya está. Vale. Removemos bien. Sin salpicar. Hoy vamos a hacerlo todo de una manera limpia y facilita. Bueno, esto ya lo tenemos. Ahí un poquito, para que caigan esas gotitas. Nos percioramos de que la mezcla está bien hecha. Espesita. Finito, suave, cae como un hilo. Está perfecto. Sí. Esto también lo dejamos aquí. Vale. Ahora retiramos esto un poquito por aquí. Y voy a enseñaros cómo funcionan estas turbinas. A ver. Lo que vamos a hacer es, enganchamos esta pieza y esta manguera. La introducimos directamente, ¿eh? Ajá. Y esto lo colocamos aquí, colgando. Ahí está. Ya colocada, ¿vale? Y ahora cojo lo que es la turbina, ¿eh? Y mira, ahora le voy a dar la marcha. Y vas a ver cómo la pintura sube y va por la manguera. Mira, qué invento más. Luego moveremos un poco las boquillas según el tipo del chorro que queremos y ya está. También podemos mover la presión y ya está. No tiene más historia. Moría ya. Así que ahí le damos. Muy bien. Le damos la marcha. Mira, 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 ya va. Sí. Ya veo. ¿Lo ves? Ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Y ahora me vais a ver. Utilizar. A ver, a ver. Mucho fina. Vaya. Esto es rápido, pero rápido de verdad, ¿eh? La verdad es que soy un adicto a la belleza. Me encanta trabajar la tierra, hacer combinaciones con distintas plantas y aprender de ellas, porque siempre se aprende. Y una de las plantas que últimamente me ha sorprendido, pero de una forma muy, muy grata, es la libertia. Se trata de esta planta vivaz que observamos aquí ahora mismo en plena floración. Unas flores no muy grandes, más bien de un tamaño medio, pero como florece en unos tallos florales así un poquito altos, el efecto floral es una planta resistente que en dos años, mirad cómo sea. Pues si os fijáis, una cosa es la inflorescencia, la floración de la libertia, pero luego la mata tiene unas hojas que en principio a mí este tipo de plantas con hoja estrecha y que acaba en punta no me gustan. Tienden a ser como un poco agresivas, pero en este caso va formando como una semiesfera bastante elegante con un verde muy, muy, muy rústico. Una planta que hasta ahora desde luego no me ha dado ningún problema y el efecto general con este escándalo floral primaveral me parece alucinante. Fijaros, pequeñas florecitas, bueno, flores medias de tres pétalos con sus estambres y pistilos ahí en el centro y aquí vemos cómo una detrás de otra seguirán abriendo flores porque hay distintos capullos. El año pasado floreció bastante bien, pero este año que la mata duplicó de volumen, el efecto es espectacular. O sea, la cantidad de flores que estoy viendo aquí hace que la libertia se convierta ya en una de esas plantas a guardar para proyectar con ella. Yo me dedico a hacer proyectos de parques y jardines y siempre intento utilizar plantas cuya eficacia ya ha sido testada previamente por mí. Y en este caso la libertia va a ser amiga para siempre, espero. Acompañando a la libertia tenemos en la base dos plantas en plena floración con plantas también de color blanco y floración sutil. Una es esta margarita mural, una margarita muy muy rústica, el erigerón carbiscianum. Y por otro lado tenemos el alisum, las dos con flor blanca como decía, pero si vamos observando toda esta coronación de este pequeño muro vemos que además del erigerón y el alisum tenemos plantas que nos aportan un follaje glauco o peludo en tonos grisáceos blanquecinos. Esto es un lichinis que va a dar a unas pequeñitas flores, ya estás apuntando la espiga de donde saldrán las florecitas blancas. Y por otro lado tenemos la estachis, el estachis lanata que tiene esta hoja gris blanquecina llena de pelos que es súper elegante. Ya veis el efecto, he visto de ahí como se observa la potencia floral del blanco. Libertia acompañada de erigerón carbiscianum y alisum. Momento ahora para los zócalos, fijaos, hemos cubierto un poquito de la pared, el suelo y ahí vamos a ir poco a poco. Una pintura de calidad y seguimos con el mundo pintura, pintura plástica para las paredes y un esmalte acrílico para los zócalos. Un poco lijaditos para que agarre bien y seguimos con la pistola trabajando cómodamente. Ahí vamos. ¡Nosotras! ¡Oh, qué ruido! Nosotros estamos aquí sin parar, ¿eh? Hoy vamos a trabajar con palés y es que vamos a crear aquí una súper estantería. Pero claro, como es un interior, pues hemos dicho, a ver, a estos palés que generalmente tiene un acabado bastante rudo, les vamos a dar un acabado fino, que toquemos y que sea suave. Si fuera para crear unos muebles para exterior, pues bueno, no importa tanto, pero es un interior. Vamos a cuidar los acabados. Si quedan los suavecitos, un acabado... Eso es, ¿eh? Muy bueno. Lijamos a tope, aquí tenemos un trabajillo, ¿eh? Luego ya iremos viendo cómo hacemos las estanterías y todo eso. Vale. Los palés están súper de moda, seguro que los habéis visto en mil sitios. Sí, yo ya he visto por las terrazas... A tope, a tope, en todo el mundo, ¿eh? Es un recurso fácil, la gente los encuentra en zonas industriales, en cualquier lado. Y que teniendo idea queda muy bonito, además. Queda muy bonito, pero queda muy bonito cuando los trabajas un poco, ¿eh? Ahí vamos. Y ya vamos. Colocamos la pieza de manera vertical, ¿eh? Ahora sí que está limpita, ¿eh? Es que odio... Tengo manías, tengo mis propias manías. No me gusta nada ver palés todos sucios. Sí. Esto es otra cosa. Exactamente. Y ahora vamos con las baldas. Fijaos, aquí las tengo preparadas. Hemos hecho un cajeado. ¿Para qué? Para que se adapte a las formas del palé. Para que encaje perfectamente. Ahora sí, ahora sí, ¿eh? Lo que tenemos que hacer ahora es fijarlo. Tengo aquí el taladro, unos tirafondos y vamos fijando las baldas. Venga, vamos allá. Vamos con otra balda. Venga. Venga, Merches. Aquí está. La colocas. Ya está empajada. Yo meto un poquito el tirafondo. Y ahora, venga, ahí voy. Para poder colgar los palés, lo que estoy haciendo ahora es fijar este listón de madera de pino en la pared. Y Merches se encarga del nivel, ¿eh? Tú vengas todo el rato, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, yo te estoy poniendo todo el rato para que veas que está bien nivelado, ¿eh? Eso es. Sí. Ahí. Bien su punto. Vale. Bueno, y nosotras estamos aquí. Que no paramos, ¿eh, Merches? Hombre, que sí. Para cerrar la parte superior de nuestros palés, que ya han dejado de ser palés de alguna manera, de dron, ¿eh? Y así conseguimos otra balda más. Tirafondos a tope con los tirafondos. Bueno, en el programa de hoy estamos analizando una planta vivaz espectacular, la Libertia. Una planta que empecé a cultivarla hace tres años y este tercero ya es el remate. Me ha enamorado y queda ahí, apuntada para utilizarla. La acompañamos con plantas bajas, pero fijaros aquí, estas dos plantas que dan más altura y que actúan como fondo. Por un lado tenemos el gladiolo de Fátima, que alguien le habrá llamado así, porque iría Fátima, encontraría esta planta y por eso lo habrá llamado de esa forma, porque realmente esta no viene de Fátima, no es portuguesa, es sudafricana y el nombre en latín es huachonia. Eso sí, no aguanta los fríos, entonces crece bien en zonas mediterráneas donde el frío pues no llega a bajar drásticamente por debajo de cero. Como veis, la flor es tipo gladiolo, en este caso la variedad de huachonia es de flor blanca, pero al contrario que el gladiolo que va abriendo las flores y enseguida la inflorescencia no vale para nada, aquí observamos que del tallo floral hay un montón de pequeños capullos, fijaros aquí, que esto según se vayan abriendo le va dando una duración mucho más larga a la floración, entonces la huachonia que alcanza el metro y medio de altura como fondo de la libertia, perfecto, pero para completar ese fondo teníamos que tener una gramínea, como no, en este caso un miscantus, una gramínea que superará los dos metros cuando esté en pleno desarrollo, pero como estamos con colores blancos, este miscantus lo que nos aporta, que es la variedad cabaret, nos aporta estas estrías verdes con blancas y verde más clarito, que lo que le da es mucha luminosidad a este fondo donde las libertias son las protagonistas. Pues vamos a sorprender, estoy segura, aquí, en toda esta pared vamos a colocar una cortina de lamas verticales con una fotografía, no os quiero decir más, la fotografía que hemos elegido, luego os la enseño. De momento lo que les voy a enseñar es este pedazo de riel, más de tres metros de riel. ¿Qué más tenemos aquí? En este paquete que nos lo han traído, menos mal que nos lo han traído, porque esto no cabe en un coche, tenemos estos soportes, cinco en total, es lo primero que vamos a hacer, luego les enseñamos esta aventurilla y todo esto, pero ahora de momento lo primero que vamos a hacer es ir colocando los soportes, como la pieza es grande, lo dicho, cinco, subimos suavemente. Toma, Yolanda, un segundito, vale, 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 la pintura no la podemos manchar, hombre, porque faltaría más. Aquí, colocamos nuestra pieza, hacemos unas marquitas, espera, ahora mismo te cojo, hacemos una marquita, ahí de donde vamos a agujerear, sí, sí, vamos a colocar el sobre, porque la pared la tenemos impecable. Que está recién pintada. Claro, claro que sí. Sujétame todo esto un poquitito. Sí. Y venga, vamos con los agujeros. Ahí vamos. Presentamos el soporte, ahí, y ahora lo que hacemos es atornillarlo. Venga, ya con las gafas puestas. Me las voy a poner por si acaso. Por si acaso. Mira cómo lo hacemos, eh. A ver, trabajamos con seguridad. Eso es. Muy bien. Venga. Agarramos el riel y vamos a fijarlo. A ver. No tiene ninguna complicación, eh. Ahí están los soportes que hemos colocado. Ahí, ahí, ahí. ¿Lo tienes? Ahí y aquí, ya. Yo creo que ya están los dos. ¿Sí? Ah, ya los has colocado. Sí. Si falto yo. Ahí va. No pasa nada. Ahí. No he ido para atrás. Espera, no. ¿Se me ha ido para atrás? Ya está. Ya está, ya está, ya está. Pensaba que era más difícil, pero no, no. Bueno, ahora nos bajamos. Y ahora os voy a enseñar esa foto de la que os hablaba. Bueno, todavía no os la puedo enseñar, porque esto va por láminas. Pero aquí ya vemos un campo, unos fardos. Bueno, estas láminas están numeradas todas. Fíjate. Qué gorda. Para que vayamos colocándolas poco a poco. Una, dos, tres y así. Bueno, entonces, abajo luego les pondremos unos pesitos para que la lama quede bien recta. Para que quede liso y no se arrugue, ¿no? Eso es. Colocaremos, mira, fíjate, aquí abajo colocaremos estas pesas. Mira, igual ya vamos a colocar una y así la gente ya nos las ve. Mirad, fijaos. Ah, muy bien. Otra lama y otra pesa. Y luego entre ellas llevan una cadenita. Y se van uniendo entre ellas. Y se van uniendo. A ver, ahí está. Ahí. No tiene ninguna complicación. Pero bueno, vamos a empezar con la primera. Hombre, hay que hacerlo con mucha delicadeza, ¿no? Sí, con orden. Eso es. Dificultad, cero. Muy bien. Venga, empezamos con la primera. Si se acerca al cámara, va a ir viendo que introducir estas piezas no tiene ninguna complicación. La dejo caer. Aquí está el primer ganchito. Introducimos nuestra pieza y la dejamos caer. Ha sido fácil. Venga. Como veis, en este jardín que está todavía en proceso de construcción, las libertias en este momento de la primavera tienen el absoluto protagonismo. Pero ese protagonismo también está bien acompañado por los alisum y las margaritas erigeron carbiscianum, graminias, miscantus cabaret y las huachonias. Y, cómo no, tenía que haber un diamante blanco para acabar la faena. Y en este caso veis cómo hay tres estanques circulares con sus correspondientes nenúfares que han abierto la flor para que vosotras y yo disfrutemos de esa belleza. Porque una flor de nenúfares blanca es la joya. Y digo la joya porque es la joya. ¡Qué preciosidad! Bastante efímeda, pero así es lo bonito. Cortito, pero intenso. Como mi sección de jardinería. Cortita, pero intensa. Venga, nos vemos. Las lamas van unidas mediante una cadenita que viene preparada con sus pequeños enganches. Y estoy deseando enseñaros ya la imagen. Este es el gran momento. Fijaos qué fotografía más bella, veraniega. Merche ha salido a hacer un recadito. Estoy deseando ver su cara cuando vea este espectáculo. Fijaos qué bien quedan las baldas encajadas en los huecos del palet. Un poquito, algunos elementos naturales mezclados con madera y cerámica. Ahí. Una alfombra de motivos geométricos. Ahí la tengo. Unos cojines que siempre invitan al relax. Y listo. Libros, unos elegantes jarrones alargados. Y fijaos ahora en la composición completa. Yolanda. ¿Me oyes? Por favor, ábreme, que me he dejado las llaves dentro. Qué cabeza la mía. Le he instalado a Merche, un videoportero de última generación. Como veis, tiene un diseño fantástico. Y el manejo es simplemente intuitivo. Y de esta manera tendrá el control de quién llama, quién entra a su casa. ¿Me oyes, Yolanda? Que si te oigo, te oigo. Y te veo estupendamente. No me digas. A ver, remuéstramelo con voz. Vale, gracias. Hola, Yolanda. Aquí está la segunda parte del videoportero. Hombre, tú vas a sentirte súper segura, súper práctico. Este es donde estés, que te vas de vacaciones. Quien es quien te toque el portero, tú lo vas a poder ver en tu teléfono. Qué gozada. Esto es más genial. Me encanta, me encanta. El mundo, el mundo que va. Y bueno, bueno, te va a encantar también. Míralo bien, míralo bien. Jolín, cómo ha quedado la ventana. Es una cortina de lamas verticales, pero ya yo no le llamaría así. Es un gran mural cólico. Es como un espectáculo dentro de la habitación, ver la naturaleza de esta manera, tan directa. Además, tu padre es riojano. Y todo esto, dices, que le recuerda. Nos recuerda a todos un montón. Los veranos, de por allí, todo es, vamos. La hierba seca. Además, va muy bien todo este entorno bucólico natural con la madera, sin tratar así, tal cual. La hemos colocado, ¿no? Sí, sí. Tres palés han hecho posible esta pieza tan original, que tiene ese punto alternativo, bucólico, joven, ¿no? Sí, sí. Que a mí me pilló un poco de sorpresa el ver que se iba a decorar con palés, pero estoy gratamente, vamos. Están muy trabajados, muy suaves, y así es muy agradable, ¿eh? Sí, muy bonita. Sí, me encanta. Sí, es diferente, ¿eh? Sí. La pintura también nos ha ayudado a conseguir este ambiente tan agradable, ¿no? Colores bonitos, pintura de calidad, no solo en las paredes, sino también en los zócalos, en las puertas, con una turbina, sino fácil. Sí, claro que sí, he visto que habéis hecho muy agilito todo. Vamos a sentarnos, y además, que vas a estar aquí tan a gusto y te vas a sentir segura. Tienes ahí el videoportero, ¿eh? Que cualquiera que te llame tú lo estás viendo, o bien desde el videoportero, o luego incluso que te vas por ahí de vacaciones, oye, la imagen del que te está tocando aparece en el teléfono. Eso es la bomba. Es que este mundo moderno no sabemos a dónde va a llegar, ¿eh? Eso es, me ha parecido eso, vamos, una bomba, una sorpresa, la verdad. Me ha encantado. Muy bien. Bueno, esa sorpresa suele ser el momento en el que vemos el antes y el después, Merche. Es un momento bien bonito del programa, el final, y lo más o más ágil. Eso es, el ver el comienzo, cómo estaba todo esto, y ver ahora cómo está. Merche ha entrado en la década de los 50 con una idea muy clara en su cabeza, renovarse o morir. Nosotros le hemos ayudado con el salón de su casa. El protagonista indiscutible en esta renovación ha sido el cambio del mueble principal por una estantería mucho más ligera y original. Para crearla, tan solo hemos necesitado unos palets de madera y unas baldas. Otro elemento espectacular es la cortina de lamas verticales. Por su gran tamaño y su diseño, consiguen volver toda la estancia en un ambiente bucólico y relajado. Para el sofá, se ha optado por un modelo de líneas rectas y un color neutro, avivado por complementos como los cojines. La combinación de diferentes grises con blanco en las paredes, además de luminosidad, aporta al salón esa pizca de vitalidad que necesita nuestra invitada para atreverse con todo, incluso con las nuevas tecnologías. Teniendo esto en cuenta, hemos decidido instalar una unidad de videoportero, un sistema de fácil manejo con el que nuestra invitada podrá oír y ver con la máxima claridad a todas sus visitas sin necesidad de moverse del salón. La iluminación corre a cargo de una lámpara suspendida del techo, conectada de forma original al único punto de luz del que disponía este espacio. Merche, a partir de ahora, te toca a ti disfrutar al máximo de este nuevo espacio que ha ganado en confort y estética. Un espacio pensado en una mujer como tú, llena de inquietudes e ilusiones, a la que nada se le resiste, tampoco el bricolaje. ¡Hasta la próxima, amigos!